La Tefalosa está ilusionada, empezando un nuevo romance, viviendo un momento hermoso, ¿no? Con Sergio Peña. Y confesó, ¿quiénes fueron los celestinos, los cupidos por ahí? Bueno, su gran amiga, Iván Iturbe, junto con Beto de Asil. ¿Qué quiere? Poquito a poco, Tefalosa se anima a contarnos más detalles de cómo inició su idilio con el seleccionado Sergio Peña. Para sorpresa de muchos, reveló que Iván Iturbe y su esposo Beto de Asil, fueron los cupidos en esta historia. Ella fue nuestro cupido, fue ella de la mano con Beto también. Una pregunta, él preguntó por ti antes, ¿no? Sí, por ahí me han contado. Ella me dijo, bueno, me contó pues, ¿no? Ya, se lo presento, no se lo presento, ya. Ya, pero cuida, que no se quede. Ya, y bueno, se dio, este, y nada, aquí me tienen con una sonrisa, la vieja. Está más que ilusionada y feliz en esta nueva etapa de su vida. Lo que sí tiene claro es que no permitirá que sus detractores dañen su buen momento. Quiero cuidar esto mucho, sé que somos personas mediáticas, pero él tiene una carrera profesional que tiene que cuidar. Así es. Y pues, yo voy de la mano con él y aparte también hay personitas involucradas que no quedan... Sí, de arte. No quiero que se hagan afectadas por algún comentario negativo que se dé en su momento. Tú sabes que siempre van a haber comentarios negativos, o gente que quiera influenciar o qué sé yo, pero detrás de todo esto también hay familias que pueden salir afectadas, personas que pueden salir afectadas. Y pues, no queremos que eso recaiga en nosotros o cargar una mochila que no nos corresponde. Asegura no tener problemas con llevar esta relación a distancia. Es saber manejarlo nada más. Él tiene mi apoyo, él tiene una carrera que cuidar. Eso quise decir. Una carrera que cuidar y quiero que vaya así, que no lo metan en temas mediáticos porque no es parte de él. Yo tengo una imagen súper limpia, quiero cuidar lo de él, quiero cuidar lo mío, como siempre lo he venido haciendo. Y pues que sea sano, pues no. Hará todo lo posible para conseguir el permiso de Peter Fajardo. Su viaje a Qatar está pendiente. Necesito primero la autorización y el permiso de mi productor Peter Fajardo. Así que ahora te pido un permiso público. Sergio Peña está tramitando tu permiso por segunda. Y así va hasta por videollamada con el productor cara a cara. Con Peter Fajardo. ¿Y qué le ha dicho a Peter? Pero Peter, ¿qué le ha dicho? Solo se ríe nomás. Hasta ahorita no tengo su sí o su no. Cara a cara. Con Peter Fajardo. Así nomás no se da eso. Así que espero que por ahí, ya pues, lo voy a hacer mi puchero, mi puchero. El verdadero Peter Fajardo se las trae. Él la lleva, la lleva, la lleva, el productor estrés. No, el productor estrés es mi luchito, mi luchito. Un productor. ¿Luchito qué? ¿No te acuerdas mi apellido? No, luchito... Otani, Otani, mi luchito Otani. Peter Fajardo, mira cómo tienes ahí, un movimiento de cejas. Dios santo, tremendo. Es Peter Fajardo. Veamos qué pasa. De repente, Sergio Peña termina pisando el set de estos guerras. Ah, ojo. Es verdad. Yo, claro. Ojo a tu piojo. Yo no tengo piojos. Ojo a tu piojo. Ojo a tu piojo. Ojo a tu piojo. Ojo a tu piojo.